Bueno, aquí estoy con Camilo, que es el coordinador de GD en Clackamas Community College, y Adriana, que es profesora. ¿Cuál es tu título? Yo soy ingeniero de sistemas y trabajo con el colegio dando diferentes clases, matemáticas en inglés, computación en inglés, pero para la comunidad hispana doy clases del GD con Camilo y clases de computación en español. ¡Wow! ¡Cuántas cosas hace esta chica, eh! Aquí hay tantas oportunidades en este college, en este colegio, porque hay clases dirigidas especialmente a los latinos, como acaba ella de decir, clases de computación, que en un momento vamos a hablar con alguno de los estudiantes para que ustedes oigan sus opiniones. Entonces, ¿qué tenemos hoy para nuestra comunidad? Bueno, esto es solamente un ejemplo de las muchas oportunidades que hay para los latinos de clases disponibles a su nivel cuando aún no dominan el inglés perfectamente. Para empezar, pues lógico, tenemos el GD en español, tenemos clases de computación que la instrucción se recibe en español, aunque todos los programas están en inglés, pero la instrucción que es lo más elemental, lo más primordial para que uno aprenda, se da en español. Y esto es solamente un ejemplo, tenemos muchas otras más oportunidades, pero lógico, esto lo utilizamos como una introducción para que todas las personas que nos ven o que nos escuchan o que saben de nosotros se animen y vengan a tomar parte como alumnos de Clácamus Community College. Aquí estoy con Marta, ella es ya graduada de GD de Clácamus Community College. Vamos a preguntarle sobre su experiencia ya después que ella tiene ese diploma. Bueno, yo tengo la creencia de que el estudio nos ayuda a salvar todos los obstáculos en la vida. Yo empecé con el GD porque ya crié una familia y me metí a estudiar porque yo tenía esa ansia de estudiar. Terminé el GD, afortunadamente muy pronto, después decidí que tenía que aprender inglés porque sin inglés no tenemos oportunidades suficientes, pero a partir de eso la computación es extremadamente importante. Yo soy psicóloga clínica y déjame decirte, ¿sabes a qué edad me gradué? A los 48 años. Así que adelante que todavía tienes mucho tiempo para estudiar. Y en la universidad que yo estudié, junto conmigo se graduó un señor de 92 años de abogado. O sea que tenemos todo un mundo por delante para estudiar y cada día más y más. Y lo que uno aprende siempre le sirve para algo. A mí se me hizo un poco más fácil porque yo venía saliendo de la high school. No alcancé a terminar la high school cuando me fui a hacer mis exámenes para el GD. Gracias a Camilo y a la señora maestra Adriana, que fue mi maestra de GD, sacamos el GD en muy poco tiempo. Ya veo que te ha gustado aquí Clackama Community College porque hace seis años de eso y todavía estás recibiendo clases aquí. Las clases de computación es el futuro, las telecomunicaciones, todo. Es muy importante para nosotros. A veces las amas de casa nos dedicamos a la casa, al hogar y no vemos que hay otras áreas que tenemos que aprender. Como es la computación ahorita con la tecnología y todo lo que está pasando en nuestro alrededor. He visto que hay muchas oportunidades tanto como para trabajo, para educar a nuestros hijos. Es muy importante que haya personas capacitadas para que nos puedan ayudar y en nuestro idioma, que es muy importante porque a veces estamos un poco cohibidos porque no queremos venir aquí al college porque pensamos que no nos van a dar la ayuda necesaria. Y como tú dices, muchas veces los hombres salen a trabajar y nosotros con los niños, los niños, los niños nos vamos quedando atrás. Así que vamos a seguir adelante preparándonos cada día más. Tenemos el Festival Latino que va a ser en junio 5. Es un sábado para que desde ahora reserven ese sábado entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. Tenemos diferentes actividades. Por favor, esperamos que nos visiten ese día porque van a informarse de muchas cosas y actividades que tenemos en el college. Música, comida latina, así que les va a encantar, estamos seguros. ¿Cuál es el propósito de este festival? Es traer a la gente que sepa dónde estamos ubicados, que nos conozca, que conozca realmente las instalaciones del colegio y que pasen un rato ameno conviviendo con personas que lógicamente no han visto. Tenemos actividades para niños, para jóvenes y para adultos y para cerrar con broche de oro el programa tenemos un partido de fútbol. Y va a haber premios, vamos a dar premios, va a haber concursos de baile, salsa, quebradita, lo que sepan bailar. Es bueno, ¿no? Pasito duranguense o lo que sea. Tenemos piñatas también y vamos a tener comida mexicana muy buena, por cierto, y los esperamos. Y que sepan que en Clácanos Criminal College son bienvenidos. ¿Y cuánto cuesta la entrada? La entrada es gratis, es gratis. ¿Aquí voy a estar yo? Claro que sí. Pues ojalá y nos acompañen y muchas gracias por este espacio y que sepan que siempre hay algo más que aprender. Por si ustedes quieren informarse acerca de nuestras clases, por favor, contáctenos. ¿El número del colegio lo decimos de una vez? Sí. A 503-594-3916 o... O 503-594-3029, que ese es mi teléfono directo en oficina.